Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y voy a mostraros cómo poder cambiar de preset en un instrumento de Ableton Live nativo desde los clips. Así que vamos para allá. Como podéis ver aquí tengo cuatro clips diferentes que se llaman variation 1, 2, 3 y 4 y cada uno pues tiene su dibujo MIDI. Entonces volvemos aquí. Aquí tengo un instrument rack, en el cual tengo una cadena que tiene un web table, un instrument con un web table, que tiene un preset. Éste. Lo voy a poner solo y le voy a dar al play. Éste es uno. En la segunda cadena tengo este otro. Y en la tercera cadena tengo este otro. Y en la cuarta tengo este otro. Vale, ahora la cosa está en cómo cambiamos los presets. Los dejo todos así y voy a por el Variations. Variations. Me vengo a Ableton Live y aquí le tengo. Le cargo. Vale, ya hay varios vídeos de Variations. Vale, entonces yo lo voy a mostrar para utilizarlo en este caso. Entonces, como lo que hace Variations es que saca un snapshot de lo que... de cómo están los parámetros en ese momento de o bien clips en BIOS, MIXER y DEVICES. O sea, todo según está todo. Vale, lo podríamos volver a lanzar con un snapshot. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso, voy a desactivar SENS y MIXER. Porque lo único que quiero es los DEVICES. Vale. Y voy a activar Link to Clip and Scene, que después os voy a decir para qué sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me vengo a la cadena número 1, donde tengo el primer preset. Vale, que es este. Le dejo activado. Y ahora en la 2 voy a desactivarlo. En la 3 voy a desactivarlo. Y en la 4 voy a desactivarlo. ¿Para qué? Para que no suenen todos a la vez cuando suenen. Y para que no consuma tanto, claro. Entonces, aquí ya tengo el 1, ¿no? Vale, estoy a cerrar. Le voy a decir Variations. New. Variation 1. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Con el 1 encendido. Vale. Le digo, sí, sácame la foto. Ya saca la fotito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desactivo el 1 y activo el 2. Y como ya sabréis, ¿qué voy a hacer ahora? New. Variation 2. Foto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desactivo el 2 y activo el 3. Y ya sabréis lo que voy a hacer. Variation 3. Y ahora, lo mismo con el 4. Desactivo el 3. Y activo el 4. Y aquí le digo, New. Variation 4. Pumba. Foto. Vale. Entonces, voy a darle al Play. Si le doy a Variation 1, pues estaría sonando el preset 1. En el 2 estaría sonando la segunda cadena, solo. En el 3 estaría sonando la tercera cadena. Y en el 4, la cuarta cadena. Vale. Entonces, ahora viene lo bueno. ¿Cómo lanzamos estos Variations? ¿No? ¿Cómo lanzamos estos Clips? Bueno, se voy a cerrar el navegador. Que por eso mismo, he activado esto. Link to Clip of Scene. Esto quiere decir que, si yo lanzo, que si yo lanzo un clip que tiene el mismo nombre, que por aquí pone Variation 1, tiene el mismo nombre que el Variation 1, aquí, ¿vale? Se va a lanzar este Variation 1. Y si yo tiene el nombre Variation 2, se lanzará este. Y después este, y después este. Entonces, vamos a verlo. Yo lo que voy a hacer es lanzar el clip que pone Variation 1. Como podéis ver, se lanza el Variation 1, que tiene este preset. Ahora voy a lanzar el Variation 2. Como podéis ver, lanza este. Variation 3. Y Variation 4. Y así sucesivamente, hasta los presets que queráis cambiar. Incluso, no tiene por qué ser del mismo instrumento, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, en el 4, tengo puesto, pues si es un Instrument Rack del Web Table, pero si yo lo doy aquí, y le digo, bueno, pues es que quiero Instruments, quiero un bajo, pero lo quiero del Analog. ¿Vale? Aquí ya veis, un bajo del Analog. A ver este. Este. Este, ¿no? Lo cambio. Y el Variation 4, lo que va a lanzar es el del Analog. Así que la verdad que a mí esto me viene de maravilla. Bueno, espero que os sirva. Y nada, les pido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.